Si lo vivido no importara y no contara la experiencia Si mi gente no guardara mi memoria, mi conciencia Si los años fueran soños y no trajeran ni paciencia ¿Quién nos recordaría a todos nuestra historia y nuestra esencia? Si pateamos todavía, otra vez la misma piedra Dividimos desde adentro y nos come lo de afuera Si queremos nuestro suelo y mantenernos de pie La receta que buscamos no va a estar en la internet Los recuerdos de la infancia, las traiciones, las trincheras Los aciertos, las visiones y los mitos de mi tierra Tradición de las palabras, recuerdos de los abuelos Alumbrarnos con sus vivencias para nunca vivir ciego Si aprendemos del pasado Y leemos entre líneas A los próximos piratas los sacamos a las piñas Porque acá sí que se trabajan Se construye con amor Nuestra casa hay que cuidarla Para que estemos mejor Nuestra casa hay que cuidarla Para que andemos mejor SON. Música COMPLA